Como podemos ver, aquí tenemos nuestro código de MATLAB, el cual esencialmente lo que hace es poner a una cierta temperatura nuestros calentadores, con una diferencia aproximadamente del 20% entre cada uno de ellos. Lo que hace es primero activar el calentador 1 y revisar entre qué temperatura se encuentra, para después activar el segundo calentador, una vez que detecta que el primer calentador ya tiene una diferencia del 20%. Además de que no solo nos lo demuestra a través de la temperatura de ambos, sino que este la podemos ver de manera visual. Con el LED, debido a que el LED tiene un control de temperatura. Tiene un control en la brillante, entonces como va aumentando la temperatura de nuestros actuadores, el LED va aumentando su brillante. Entonces, una vez explicado esto, le damos correr. Bien, como podemos ver, han pasado aproximadamente como dos minutos desde que inició la simulación. Y aquí podemos ver las gráficas, cómo es que están actuando. Los sensores de temperatura empiezan a trabajar de manera que empiezan a elevar la misma temperatura. Y aquí se pueden ver sus gráficas, cómo es que van aumentando uno tras otro. Y en esta parte de la línea de comandos, podemos ver cuándo es que se activa el calentador 1. Y cómo es que se desactiva ese mismo calentador. Y cómo es que el calentador 2 se prende a un 80%. Además de que el LED ya está a su máximo nivel de brillo. Y de manera visual, la pasta térmica ha cambiado su color. Y podemos ver también cómo es que el calentador 2 sigue aumentando su temperatura. Mientras el calentador 1 ya va en disminución debido a que éste ya se apagó. Y así es como funciona este primer código.